Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios nuestro Padre y Jesucristo su Hijo, en quien todos somos hechos hijos e hijas de Dios, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre, dichosa tú por haber creído, porque lo que te ha sido dicho de parte del Señor se cumplirá. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Qué misterio más bello, la madre del Señor se pone en camino y va a servir a otra realidad que la necesita, para la cual se muestra siempre solicita. La madre de Dios podría quedarse ella para ser atendida, sin embargo, hace un camino hasta la montaña de Judá y va en ayuda de una mujer que tenía fama de estéril y que está ya en su sexto mes. Y va a comprometerse en las labores domésticas más sencillas, las más necesarias y urgentes, para preparar el ajuar y la venida al mundo de quien será luego Juan el Bautista. Quisiéramos, al modo de María nosotros, dejarnos de cualquier actitud estática, de cualquier actitud que nos haga creernos, en una actitud pasiva, instalada y cómoda, y descubrir quiénes son las Isabeles que en nuestro entorno nos necesitan. ¿Quiénes son las estériles, las mujeres solas, las realidades más sobrepasadas de dolor y de trabajo a las cuales podríamos ir a colaborarles? Hoy día hace mucha falta que nosotros también, siguiendo los pasos de la Virgen, podamos salir de toda comodidad pasiva e ir al servicio de nuevas pobrezas y de nuevas necesidades. Se lo pedimos, esa inspiración a Jesucristo el Señor, para que el testimonio de su Madre nos siga urgiendo en el servicio de los demás. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.